Ven acércate, mírame, a nadie yo le negaré que me dolió perderte Que pasé mil noches pensándote Que hoy soy más fuerte Tuve que aprender como te quise así ya te olvidé Para qué volver, para qué volver Tu amor es un veneno, no es bueno Y no pienso beberlo otra vez, otra vez Para qué volver, tu amor es un veneno No es bueno y no pienso beberlo otra vez Los días son los grises Mi corazón no se enamora, está lleno de cicatrices Y tengo el alma perdida De tanto llorar, el tiempo pasará y las penas con otras se irán Es que no quiero, quiero, y es que no puedo, puedo Volver contigo nunca más, enamorarme de ti fue un error Para qué volver, para qué volver Tu amor es un veneno, no es bueno Y no pienso beberlo otra vez, otra vez Para qué volver, tu amor es un veneno No es bueno y no pienso beberlo otra vez Tengo que ser paciente Esperar por un nuevo amor y ser valiente Todas las noches pido a Dios con esta canción Que saque este veneno que está aquí en mi corazón Tú te quisiste ir Pero el tiempo y la vida se encargarán de ti Tal vez no pueda parar el dolor que sentí Difícil es perdonarte Y menos sabiendo todo lo que yo hice para amarte Es que no quiero, quiero, y es que no puedo, puedo Volver contigo nunca más, enamorarme de ti fue un error Ven acércate, mírame, a nadie yo le negaré que me dolió perderte Que pasé mil noches pensándote Que hoy soy más fuerte Tuve que aprender Cómo te quise así ya te olvidé Para qué volver, para qué volver Tu amor es un veneno, no es bueno Y no pienso beberlo otra vez, otra vez Para qué volver Tu amor es un veneno, no es bueno Y no pienso beberlo otra vez Para qué volver contigo Y con tu veneno Si mi vida está mejor sin ti Daiki Lion El cirujano Tommy Wan El compositor de oro Arsi Supercibo Guti 1-27 Studio Daiki Les cirujano Saya Gracias.